El día de hoy estamos dando la bienvenida a Philips y a Helen, quienes son representantes del No Finish Line, que es justamente la carrera que va a participar del 21 al 25 de junio, para que así la población, niños, padres puedan participar y puedan hacer correr, trotar, mientras más kilómetros podamos avanzar, vamos a tener una donación de 5 bolivianos por Rotary Club. Y así también, mientras mayor participante tengamos el No Finish Line, vamos a tener un mayor beneficio en favor del proyecto que tenemos firmado con el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, un mandato de nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho, para apoyar justamente a la ciudadanía, que Bolivia es quien tiene un mayor porcentaje al de Sudamérica con este mal del Chagas. Nosotros invitamos a toda la población cruceña que se puedan apersonar a la página web runner.com.bo, donde está el formulario de inscripción y ahí también están los pagos por QR, por lo cual no necesitas ir a ningún lugar, desde tu página web tú puedes ingresar y inscribirte dos por uno hasta el día de mañana, con tu hijo, con tu esposo, con tu mejor amiga, puedes correr con tu perro, con tu animalito, con tus niños en familia, entre amigos, fraternos. Realmente ustedes, los ciudadanos, que en Santa Cruz somos muy solidarios, podemos participar y tenés la oportunidad de poder participar con un dos por uno hasta el día de mañana. Así que los invito a todos los ciudadanos a que se puedan presentar en banner.com.bo, así lo vamos a rellenar el formulario y los invitamos a todos a que puedan participar y conocer a estas dos personas gratificantes para nosotros, que el nuevo Finish Line puedan estar aquí en Bolivia y Sudamérica, por primera vez en Sudamérica, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra.